Sí, con mí. Escuchamos a Ja en Punto Caramelo y esta cortina que ya nos va llevando al maravilloso mundo rosarino de este ser. Bueno, en casa siempre odiábamos a los mimos, porque eran como en casa más del mundo de los payasos. Y cuando alguien hacía mimo, le pegaban. Y entonces, en casa estaba prohibido jugar al Liga Locomímica. ¿Prohibido? Sí, porque lo asociaban con lo mimo y nada, se generaba ira en casa. Entonces jugábamos al Liga Locomímica, que se los vengo a mostrar para compartir, porque hablábamos de las infancias, que jugaban cada uno. Y por ahí, del otro lado, el Liga Locomímica, por ahí cansa un poco ver a la gente moviendo su cuerpo de una manera que no se entiende bien, nos hacen cara, se mueven los brazos, y no todos tienen tantas destrezas corporales. No son todos oskis buzmanes. No. No hay uno por familia, no hay. Y aparte, se mueve de una manera que vos decís, ¿en serio? ¿Vos te pensás que estuviste haciendo Leo DiCaprio? Uf, mirá, Tarantino. ¿Por qué sos vos acá en el living de casa? Sí. Nada que ver. Bien. Entonces, el Liga Locomímica es, yo les voy contando, y ustedes van a adivinar. A ver. Pueden ser películas, pueden ser programas de televisión, pueden ser personas, es muy abierto. Ah, bien. Que es lo lindo. Es lo lindo. Del Liga Locomímica. Con palabras, voy a empezar con algunos ejemplos fáciles. Sí. Bueno, voy. Sí. Nueve, ¿no? Un nene. Un nene. Un nene. Un aeropuerto. Ya está. ¿Cuál? Mi por angelito. Bien. Muy bien. Entonces, si lo adivinás en menos, pistas también ganás. Vamos. Díganlo con palabras. Voy con otro. Bien. Ocho. ¿Cuántos? Necesita hacer una de mar, una seña. Una academia. Sí. Concurso de talentos. Listo. Mixtos. Gli. No. De Ambrela Academy. Escuelita de rock. No. Traten de escuchar un poco más. Sí, sí. Bueno, solo queda sol. Ustedes dos perdieron. No, yo dije de Ambrela Academy. No, no importa. Igual danos una oportunidad más. Bueno, pero tenés una ventaja. Yo no te escuché. Dale. A ustedes dos las escuché. Esa es una desventaja. Tus rules. La academia. Un concurso de talentos. Mixtos. Cada pareja realiza una presentación. Zombies. Pará. Julieta. La gente que perdió no habla. Habla la que está en carrera. En carrera. Sí, vamos. Botox. Bichectomía en el jurado. Galeras. Un conductor operado. Tatuaje en el pecho. No quiere envejecer. ¿Qué le pasa? Baile. Baile, canto. Actuación. Fort. Ricky Fort. Soñando por bailar. Show match. La puta que lo parió. Tú es cerca. Soñando por bailar. ¿Qué mezcla? Bueno. Se entendió. Buen tatuaje. Bueno, buen tatuaje. Galeras. Me gustó. Bueno. Me encanta. Vamos con otro. Vamos a la banda twitchera que juegue también. Sí, obvio. Recuerden, puede ser series, películas, puede ser programas de televisión. Díganlo con palabras. Sí. Un juego antimímicas. Esto ya es un formatito. Antimimos. Isla. ¿Dónde estoy? ¿Quién me salva? El náufrago. Dos que perdieron. Yo tengo. Era solo Yulki. Pero un poco, Yulki. Lost. Era Lost. ¿Era Lost? Sí. Bien. Un punto para Yulki, medio punto para Sol, cero Julio. Podía ser el náufrago. Digo, si no vemos los papeles. No, porque yo tengo que seguir hablando. Porque yo iba a decir que en un momento hay más de uno, que empieza a haber tensión sexual. Y que Showmatch hizo una apertura. Mirá cómo se toca. Es que nada de un avión. Está bueno, ahí ayudabas. Voy con otro. Sí. Familia de clase media empobrecida. Hasta ahora cualquiera de una familia como la de nosotros. No, Julieta, pará. Salís de concurso al toque. Estás ansiosa, eh. Quiere perder el propósito. Déjalo hablar. Son 464 capítulos. Casados con hijos. Bueno, solo podés jugar Yulki. Ya perdieron las hermanas. Pará, que te voy a dar pistas. Había un loro. Que se llamaba Sanguinetti. Uy, la retengo. Usted, silencio. El loro, el dueño del loro es un chofer de colectivo. ¿Qué es mío? Gasolero. El sodero de mi vida. Gasolero de mi vida. Gasolero. Gasolero de mi vida. Mezcló el sodero con gasolero. Se me enoja, me encanta. Medio punto. Estás indignado, me encanta. Un puti medio Yulki, medio punto Sol, cero Juli. Dale, Julieta, no hay vino todavía. Voy con otro, dígalo con palabras. Sí. Fundado en 1903. Sí, esa es fácil. Un bar notable. La Garita. Barero de Barerita. Lissandro Sacripanti, Cristian Gravinsky, el Colorado Re. Sí, obvio. El Bombón Rosada, el Mago Capria. Sí. 2004. Racing. Racing, Club de Avellaneda. Perdió Yulki, perdió... Yo no soy Yulki. Vos perdiste, perdiste vos. Ahora perdiste vos. Me equivoqué de persona. Perdiste vos. A ver. Perdiste vos. Bueno, era el Newell's. Ah, el Mago Capria. El equipo de fútbol, sí, de 2004. Vamos con otra serie. Bien. La historia de un viudo. No tengo. Que tiene una empleada... ¡Grande pa! Y cae... ¡Uh!